El primer tema entonces que me ha tocado compartir con ustedes es cómo transformar o cómo imaginar las aulas en un videojuego, si acaso se puede y si acaso es pertinente. ¿Por qué podemos mantener en nuestro cerebro contenidos que provienen de los videojuegos y que están allí 10 años después y a mis alumnos en la universidad les cuesta recordar lo que hicimos la clase de la semana pasada? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Qué tienen los videojuegos que no tengamos los profesores? Y probablemente ahí la respuesta esté en el concepto que ustedes bien conocen, aprendizaje significativo. El videojuego significa mucho para las personas porque para conseguir sus metas tienen ellos mismos o tenemos nosotros mismos como videojugadores que esforzarnos al máximo. El videojuego tiene elementos de cine, tiene elementos de la televisión, tiene elementos del internet y todo esto se hibrida para una plataforma cuya principal promesa y creo que gancho con los alumnos es la interactividad. La opción de que el niño o el adulto pueda intervenir en la narrativa a través de un mando. Las investigaciones psicológicas respecto de lo que producen los videojuegos porque hay muchísimos papers que ya nos confirman algo que intuíamos y es que los videojuegos son buenos para muchas cosas. Permiten el desarrollo de una serie de habilidades, de destrezas. Imaginar. ¿Qué cosa nos permiten los videojuegos? Entrar en un escenario inédito, real o fantasioso en el cual uno es el verdadero protagonista. Una segunda característica, la decisión. Los videojuegos están llenos todo el tiempo de decisiones, como la vida misma. Saltar o no saltar, correr o no correr, comer o no comer, besar o no besar. Otro de los elementos tiene que ver con la organización. Es curioso que cuando seamos chicos no nos permitan organizar ni siquiera nuestras fiestas infantiles, pero una vez que cerramos la puerta de nuestro dormitorio, somos presidentes de repúblicas o somos alcaldes de ciudades, decidimos compras, tenemos presupuestos millonarios. La cantidad de información que un videojugador tiene que gestionar. Experimentar. Ojalá algún día en las aulas podamos llegar a experimentar con el mismo nivel de innovación que en los videojuegos. Una escuela que sanciona el error quizá tendría que aprender un poco de los videojuegos que más bien promueven el error como modus operandi. El problema de la televisión educativa, de los videojuegos educativos y de todo lo que lleva el apellido educativo en general, salvo algunas honrosas excepciones, es que pone demasiada cabeza en lo educativo, es decir, en las metas pedagógicas y le quita nivel a algo que es tan poderoso para el niño, para el adolescente o para el adulto, que es jugar por jugar. Entonces esto que se llama la jugabilidad o el gameplay es sumamente interesante y sumamente importante. Entonces cuando configuramos sesiones de aprendizaje lúdicas, hay que tener muy en cuenta esto. ¿Cómo gamificar el aprendizaje sin usar videojuegos? Porque algunos dicen, bueno, entonces esto significa que tengo que pedirle al director de mi escuela comprar 40 consolas. No, no sólo porque existen muchos videojuegos gratuitos, sino porque también la lógica es transferir los videojuegos, ¿cierto? Los elementos más destacados de los videojuegos al aula sin necesidad, ¿no es cierto?, de pantallas y de controles. En consecuencia, yo diría que son tres cosas que hay que aprender de los videojuegos. En primer lugar, que el aprendizaje es estimulante. Lo que hay detrás del texto son controles de videojuegos. Muchos profesores quisieran que fueran los libros de texto o los cuadernos de clase. ¿Cómo hacer para reemplazarlos? Yo creo que hay que partir por renegociar el contrato educativo. El niño quiere jugar y el niño debe aprender. ¿Por qué no transmutar a que el niño quiera aprender? De ese deber a ese querer, yo creo que sólo hay un paso y una decisión que tiene que ver con la motivación. ¿Por qué no el profesor, en vez de entrar y tomar como premisa de que él está allí para enseñar y que el niño está allí para aprender, y viceversa, no se negocia un contexto que pueda ser distinto, donde el niño pueda ser protagonista de su propio aprendizaje. Entonces la idea de que el aprendizaje es estimulante me parece súper poderosa. Una segunda idea es que el aprendizaje es acumulativo. A mí me saca totalmente de cuadro cuando viene alguien, algún alumno y me pregunta, y para el examen X, ¿qué cosa entra? Bueno, entra tu vida desde que naciste hasta lo que hicimos un día antes. Es decir, ¿de dónde salió ese concepto? No sé si ustedes me puedan explicar, de aprendizaje cancelatorio. Si en la vida no se cancelan los aprendizajes, sino que se suman. Esa es una lección que podemos aprender de los videojuegos. Uno va progresando al tiempo que va acumulando una serie de saberes, competencias, destrezas, habilidades, y eso lo hace sumamente poderoso. Experimentar, acumular y progresar. Y, last but not least, el aprendizaje es colaborativo. Y aquí vamos derribando un pequeño mito sobre los videojuegos. Andrés, el hermanito de mi novia, está encerrado en su cuarto la mayor parte de las tardes jugando. Y cuando le preguntan, ¿qué haces? Dices, estoy con mis amigos. Entonces, salvo que sean fantasmas, nadie ve a nadie. ¿No es cierto? Los padres ven y dicen, ¿estás solo? No, está en simultáneo jugando con sus 20 amigos de clase algún videojuego y ellos se autoeducan. ¿Han visto la cantidad de videos que hay en YouTube de niños de 6 o 7 años explicándole a sus congéneres cómo pasar un nivel? Y luego criticamos y decimos, ¿los niños no quieren aprender? ¿Qué poder tienen los videojuegos que logran este tipo de resultados? Entonces, jugar de forma colaborativa yo creo que es muy beneficioso para todos. Y la mayor cantidad de videojuegos que se vienen haciendo en línea son multijugador, son masivos y son de entorno abierto, lo que permite y da muchísima libertad de exploración en grupo, que creo que es algo que hay que recuperar. Una profesora española utiliza el videojuego Minecraft, que es un juego de entorno abierto, donde uno puede, por ejemplo, construir con pequeños bloques escenarios y les pide luego a sus alumnos que graben, precisamente como señalaba antes, en YouTube a través de un programa, la explicación de cómo construyeron. Esto me parece súper relevante porque estás desarrollando una serie de alfabetizaciones simultáneas. Y ahí yo quiero marcar esta distinción entre lo que son los productos de los medios de comunicación con finalidad educativa, que a mi ver casi siempre fracasan, y los productos con consecuencia educativa. ¿Cuáles son esos famosos productos con consecuencia educativa? Todos. Cualquier producto mediático puede tener consecuencias educativas si es que sabemos cómo explorarlo, cómo sacarle el jugo, cómo exprimirle la información. Otro profesor, ya más avesado, en los Estados Unidos, un profesor de física, creó Classcraft. No sé si han escuchado hablar de esta suerte de videojuego. En realidad es un videojuego alternate real game, un videojuego de realidad alternada, porque utiliza cuestiones de la vida real y de la vida virtual. ¿Qué cosa hizo? Generó un avatar, una plataforma, que permite generar avatares para cada uno de los miembros del aula, para cada uno de los compañeros. Y entonces a cada avatar le proporciona un poder particular. Poderes que uno va ganando o va perdiendo dependiendo de las cosas que haga. Llegó uno tarde, cinco puntos menos. En el videojuego, no en la clase. Llegó, entregó su trabajo a tiempo, cinco puntos más. Hizo el doble de revisor, el doble de fuentes que debía revisar, veinte puntos más. Entonces, los chicos, en simultáneo, sin desviarse del sílabo, van, tienen un correlato virtual con el desarrollo, pero además es un desarrollo lúdico.